Un saludo Un saludo a todos los que están conectados con estos foros ICESI Online. Este espacio pensado para debatir, para hablar de temas que son tendencia, temas de interés en diferentes sectores sociales y económicos. Hoy hablaremos de un tema, por supuesto de mucho auge, la paz en Colombia y su efecto en la sociedad. Un tema de interés para gobernantes, periodistas, psicólogos, politólogos, analistas internacionales, bueno, en general para todos los ciudadanos. La implementación de la paz en Colombia, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ha resultado ser un proceso complejo, con diferentes aristas, diferentes puntos de vista. Y esa palabra reconciliación es un anhelo que nosotros, los colombianos, estamos buscando, pero no sabemos realmente cómo encontrar. Por eso nosotros hemos traído un panel muy especial, un panel de lujo, de expertos alrededor del tema. Contamos con la presencia de Natalia Rodríguez, directora de la maestría en Derecho, Modalidad e Investigación. Inge Valencia, profesora de la maestría en Estudios Sociales y Políticos. Omar Bravo, director de la maestría en Intervención Psicosocial. Juan Carlos Gómez, director de la maestría en Gobierno. Abro este foro y sesión online con una pregunta general, para que ustedes se sientan en la libertad de opinar e interpelar cuando quieran hacerlo. Si no estoy mal y ustedes me corrigen, este pasado 26 de septiembre se cumplieron tres años de la firma del Acuerdo de Paz. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta en estos momentos el proceso de paz? Natalia, ¿por qué no empezamos con usted desde lo jurídico? Yo creería que el mayor reto es convencer a la mitad del país que votó por el no de montarse al bus de este acuerdo. Y esa parte no solamente viene desde lo jurídico, o sea, jurídicamente el acuerdo no debería estar en este momento y aquí lo tenemos. Hubo ciertas correcciones que realmente fueron muy bienvenidas, pero todavía queda ese fantasma del plebiscito encima. Y pues fue una votación grande, es una polarización increíble. Entonces yo creo que ese sería como el reto mayor, pero me gustaría que mis compañeros… Claro, Juan Carlos, alrededor del mismo tema, pensándolo desde el gobierno. Bueno, yo antes de hablar de los desafíos o retos que trae la implementación del acuerdo después de tres años de firmado, yo quisiera resaltar primero los logros que se han alcanzado hasta este momento y lo primero que es importante tener en cuenta es que hay 10 mil personas, exguerrilleros, excombatientes, que están desmovilizados en la vida civil y que están haciendo una contribución para la construcción de paz. Entonces, partiendo desde ese punto, y a pesar de que no ha sido en ningún sentido perfecto el acuerdo, creo que son más los beneficios que las pérdidas después de la firma del acuerdo. Y eso me lleva, sí, a poder, digamos, por ahora para generar una discusión, además de lo planteado por Natalia desde su perspectiva jurídica, plantear dos razones por las cuales creo que es importante pensarse los desafíos desde una perspectiva de gobierno, desde la maestría que yo dirijo. Uno tiene que ver con la reglamentación del acuerdo final, o sea, cómo desde el Congreso se tienen que dar los pasos necesarios para que la reglamentación de cada uno de los siete puntos del acuerdo queden claros para su implementación. Ese es el primer gran reto que creo que tiene y que, digamos, es parado, es lógico que después de tres años todavía no tengamos esa reglamentación clara. Y el segundo punto tiene que ver con, una vez logrado lo anterior, cómo llevar ese acuerdo a las zonas, a las regiones. O sea, descentralizar ese acuerdo, sacarlo de Bogotá y llevar esa realidad a las zonas donde realmente la gente, los excombatientes, están esperando en las zonas de reintegración los efectos, el impacto que tiene haber tomado esa decisión de salir de la guerra y incursionar en la vida civil. Entonces creo que esos son dos puntos adicionales a los que Natalia presentó para empezar la discusión. Seguimos en la misma línea. Omar, ¿cuáles serían esos desafíos desde lo psicosocial? Estoy de acuerdo con Juan Carlos en el sentido de destacar los aspectos positivos de este proceso. Y al mismo tiempo Natalia destaca una cuestión que hay que atender y que tiene que ver con nuestro campo, el de lo psicosocial. En el sentido de que lo que el plebiscito expresó refleja una polarización que tiene efectos psicosociales. ¿Qué tipo de efectos podríamos suponer que esto tiene? En el sentido de que una sociedad desgarrada políticamente, que supone que el que piensa diferente es un enemigo y no un adversario, supone también una tensión en la convivencia cotidiana con efectos psicológicos. Si uno quiere pensar esto en clave de salud mental, supone que algo próximo a un ideal de salud mental supone justamente poder convivir con la diferencia y no plantearse de manera repetida que aquel que piensa diferente a mí es un enemigo y que este enemigo, en tanto un otro absoluto, vale la pena eliminarlo o desconsiderarlo en su carácter de ciudadano. Creo que un enfoque psicosocial en relación a este momento del proceso podría tener que ver con esta consideración general. En la misma línea, Inge, en lo comunitario, en lo rural, en lo urbano, allá donde está la gente, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, pues yo creo que hay dos grandes retos que tenemos en este momento. No solamente, como dijo Natalia, convencer a esas personas que votaron por el no. Es algo muy importante porque creo que estamos hablando del futuro de la sociedad, el futuro de lo que somos como país. Y creo que los acuerdos nos ponen un reto muy importante y es lograr que se cumpla lo que se pactó. Creo que ese es un reto muy grande que estamos viviendo, no solamente las comunidades, no solamente los contextos rurales, sino también en las ciudades. Creo que hay una apuesta muy importante por invitar al gobierno actual a que termine de cumplir lo que se pactó. Creo que hay un ejercicio muy interesante que podemos pensar desde lo rural, que han sido, por ejemplo, los planes de los PDETS, los planes de desarrollo con enfoque territorial, que fueron un proceso participativo donde estuvieron involucradas más de 200 mil personas en más de 160 municipios. Y fue un esfuerzo muy grande que se hizo en los dos últimos años, donde se logró, digamos, combinar las apuestas de la institucionalidad con las apuestas de las comunidades. Y creo que hay un reto muy, muy grande por lograr que los PDETS, que fueron un esfuerzo muy grande en cabeza de organizaciones, de la Agencia de Renovación Territorial, de varias personas, y cientos de personas que estuvieron ahí, se logre cumplir. Y creo que por el otro lado está reconocer también cómo muchas de estas poblaciones, personas, organizaciones, están construyendo paz desde lo local. Que los acuerdos nos invitaron a reconocer una experiencia que se pactó, pero que también hay esfuerzos que se están haciendo desde muchos lugares en lo local. Y creo que que estemos pensando en paz nos invita a reconocer lo que está pasando en esas experiencias desde lo local. ¿Alguno de los panelistas quiere agregar algo más a esta primera ronda de preguntas? Pues yo diría que, digamos, escuchando a todos los colegas que tienen sus puntos de vista en relación con los desafíos del acuerdo, yo creo que una de las cosas importantes que podrían hacer, digamos, unas maestrías como las que estamos hoy reunidas acá, es pensarse la implementación del acuerdo desde el nivel subnacional. Y creo que acá nosotros podemos desde la región, desde el Pacífico, desde el Pacífico, implementar, digamos, ideas de política pública para que ese acuerdo llegue desde todos los niveles, desde lo jurídico, desde lo psicosocial, desde las ciencias sociales, desde el gobierno, para que eso se cumpla. Entonces, creo que es una oportunidad que tenemos también desde las universidades, pensarnos esos problemas desde una perspectiva subnacional para darle contexto a los problemas que en Bogotá no se logran identificar claramente. Entonces, pues creo que sería muy rico tener esa oportunidad de discutir desde acá esas posibles soluciones para el futuro. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con Juan Carlos. Definitivamente estos acuerdos lo que sí han mostrado es que no estamos ya a la altura de solamente discutir las cosas en la capital y las soluciones sí tienen que ir también desde la academia y desde lo jurídico, por ejemplo, nosotros en las regiones estamos obligados a contribuir de una manera muchísimo más asertiva con este tipo de soluciones. Ya no podemos mirar todo ni desde la perspectiva solamente punitiva porque esa es otra idea y pues espero que después hablemos un poquito más de eso, de si están impunes o no. Vamos avanzando, vamos entrando en materia. Sí, exacto, pues porque no todo debe ser el enfoque punitivo. Nosotros los abogados tendemos a ver las cosas desde ahí. Esa no es la manera. Hay otro tipo de garantías que se tienen que satisfacer y yo sí creo que también desde una perspectiva interdisciplinaria todas estas maestrías y todos los colegas de esta facultad es interdisciplinaria. Estamos contribuyendo a pensarnos un proceso un poco más aterrizado a las necesidades regionales que en otra parte. Bueno, vamos avanzando en un tema un poco más álgido. Y aquí necesito que ustedes me digan si estoy en lo correcto o no. Iniciamos esta segunda ronda de preguntas. La opinión pública tiene dudas o mejor decimos que no hay consenso alrededor de la efectividad de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo perciben ustedes su efectividad desde cada una de sus áreas? Natalia. Más que tenemos que hablar de la importancia de la JEP, desde lo jurídico pero también desde lo social y desde cómo enfrentamos el acuerdo. Todo acuerdo de paz que ha existido en el mundo tiene que tener un componente de justicia transicional. Porque lo que estamos hablando es precisamente lo que dijeron Juan Carlos e Inge que se desarmaron más de 10.000 personas y ¿qué pasa con esas 10.000 personas? Tienen que responder ante la justicia, pero no pueden responder propiamente ante la justicia ordinaria. Entonces tienen que cumplir una serie de garantías que son la de justicia, verdad, reparación y no repetición. Esas cuatro garantías son las que tiene que satisfacer la JEP también para que cumplamos nuestros compromisos internacionales, sobre todo los del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es una cosa delicada y una de las partes problemáticas que ha tenido la JEP es que, por ejemplo, se demoró muchísimo en darse su propio reglamento, el nombramiento de magistrados también estuvo complejo, etcétera, pero ya está empezando, ya están los primeros procesos y sobre todo como complemento para el componente de verdad de la Comisión de Verdad que solamente va a durar un periodo muy corto de tiempo, yo creo que es de vital importancia hacerle muchísimo más énfasis a qué está haciendo la JEP. Eso ya es muy jurídico. Juan Carlos, entonces, si vamos a gobierno, ¿sí podemos hablar de efectividad? Yo creo que más de efectividad que efectividad podríamos hablar es más de la importancia que tiene la posibilidad de pensarse desde el diseño de política pública cómo poder volver una realidad a los cuatro aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz que mencionó Natalia. Creo que ahí la contribución desde una perspectiva de una maestría en gobierno es fundamental porque creo que obedece a una necesidad de pensarse la reglamentación en términos, perdón, la reglamentación, no, el diseño de la política pública para llevar eso a la realidad. Justicia, reparación, ¿verdad? Y no repetición. Y no repetición. No repetición. Los cuatro aspectos. Omar, desde lo psicosocial, ¿cómo observa usted el rol de la JEP en la reparación de las víctimas? Bueno, la JEP, como cualquier modelo de justicia transicional, incluye una exigencia de verdad y reparación. Esto tiene efectos, obviamente, psicosociales, en el sentido que las víctimas, las comunidades, los familiares afectados por la violencia propia de un conflicto armado de esta envergadura y duración, como lo fue el colombiano, pueden encontrar en esa verdad jurídica una posibilidad de tramitar los traumas derivados de esa situación victimizante de una manera un poco más productiva. De esta manera, quizás quitamos la idea del trauma de una noción tradicional que lo reduce a una intervención, que desde el campo de la psicología supone el encuentro en un ámbito privado entre terapeuta y paciente. Obviamente, esto puede ser provechoso, pero también insuficiente, en la medida en que no haya condiciones sociales que permitan que ese trauma también sea procesado. De esta manera, la justicia especial para la paz podría contribuir en este sentido. Inclusive proyectándola hacia escenarios de perdón y reconciliación. Sobre esto quiero agregar una cuestión propia también de nuestro campo de lo psicosocial. Este perdón y reconciliación son puntos de llegada que también deben ser derivados de un proceso más extenso y rico. Quiero decir con esto, no pueden ser una imposición social. Psicológicamente hablando, si el perdón se impone en lugar de ser producto de un proceso más complejo, no estamos hablando de realidad de perdón, sino de resignación, lo cual supone una revictimización y no un proceso de cura. Por lo tanto, la justicia especial para la paz, desde el aspecto psicosocial, puede y debe aportar este componente fundamental para el trámite de los traumas derivados del conflicto armado, como mencioné, no solo en las víctimas, los directamente afectados, sino también en las familias y en las comunidades que estuvieron involucradas en este tipo de fenómenos. Ingen, en total conexión con lo que nos cuenta Omar, ¿cuál sería ese impacto de la JEP en lo social y en lo político? Bueno, Mauricio, yo creo que para entender los efectos sociales y políticos que tiene la JEP, quisiera decir dos cosas. La primera es que la JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. La JEP hace parte de ese sistema con la Comisión de la Verdad y con la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas, que nos indica, por ejemplo, en clave los efectos sociales, que estamos hablando de una justicia especial en un momento de transición que nosotros estamos viviendo y algo muy importante en nuestro acuerdo de paz fue que particularmente las víctimas jugaron un papel muy importante. En esto quiero recordar unas palabras del padre de Rux, que ha sido alguien, digamos, muy importante en este proceso del acuerdo y de las discusiones sobre la implementación, en cómo todo el proceso de los acuerdos se transformó con la llegada de las víctimas a la participación de las mesas en el proceso de negociación y en la posibilidad de pensar el asunto de la reparación a las víctimas como un eje central en nuestros acuerdos. Esto es muy importante por dos razones. La primera es que mucha de esta apuesta, por ejemplo, que tiene la JEP, es impartición de justicia para reparar a las víctimas, pensando también a futuro. Por eso esta es la idea un poco que está detrás de las garantías para la no repetición. No es la justicia ordinaria, no es como nos dijo Natalia, una justicia ordinaria punitiva, sino es una justicia que se pensó especialmente para un proceso de transición y en eso yo quiero que lo tengamos presente, sobre todo para las personas que están en el sector público, quienes están debatiendo también sobre los efectos que ha tenido el acuerdo y sobre la agencia y la incidencia que tiene la JEP, en que es una justicia en un modelo de transición. No es la justicia ordinaria y que estamos pensando la justicia también en clave, lo que puede ser tener un escenario de paz, donde impartir justicia tiene que ver con los ejercicios de reparación de las víctimas para que ojalá a futuro no sigamos metidos en un conflicto armado como en el que estamos viviendo. Lo segundo que creo que es muy importante pensar en clave los efectos políticos y muy de la mano con lo que nos dice Juan Carlos es esta idea de diseñarnos una justicia especial para la transición tiene un proceso creo que muy interesante, muy difícil también y es lo que ha supuesto toda esta reingeniería institucional con el acuerdo. Cuando uno comienza a conocer un poco en profundidad lo que se ha estado haciendo en estos tres años, ustedes no se imaginan la cantidad de nuevas instituciones, nuevos modelos políticos, jurídicos que se han tenido que implementar y es a veces yo creo que duro evaluar de una manera tan dura un acuerdo que lleva solamente tres años, que mucha gente dice como la JEP no funciona, la JEP es pura impunidad, la JEP va muy en paso lento, como dice Natalia ha tenido sus dificultades, pero yo creo que es necesario pensarlo también en una dimensión de tiempo más amplia y en un proceso de reacomodo institucional que estamos viviendo y ahí yo creo que hay un asunto bien importante, pensarnos los efectos sociales en esa relación justicias y víctimas para que ojalá a futuro podamos tener un país en paz y también pensarnos en lo político todos estos retos y ahí creo que nuestras maestrías por ejemplo tienen muchas cosas que decir y que proponer en clave lo que está pasando en lo institucional, en la política pública, en la manera en que nos estamos pensando las intervenciones con víctimas o con poblaciones afectadas por el conflicto o la manera en que nosotros podemos entender también estas discusiones sobre paz y conflicto. Llegamos al final de esta segunda ronda de intervenciones y preguntas, ¿alguien más quiere añadir algo, interpelar? Yo quisiera agregar que digamos se ve que hay un acuerdo en términos de entender la JEP como el espíritu del proceso, creo que en la JEP radica la clave de poder estar hablando de un proceso de paz hoy en día en Colombia y es el mecanismo que históricamente se ha empleado a nivel mundial para poder acercarse a hacer unas negociaciones con un actor que en otras situaciones no estaría dispuesto a entregar sus armas para entregarse y estar encarcelado, por ponerlo de alguna manera. Y en ese sentido yo creo que al ser la JEP como el espíritu del acuerdo, yo creo que nos obliga a nosotros desde las diferentes maestrías que estamos aquí reunidas a pensarnos no solamente los aspectos positivos que se han generado en el acuerdo sino también a proponer unas visiones críticas de lo que está pasando actualmente desde nuestras posiciones acá en la academia para los estudiantes que estén interesados en venir a estudiar esos temas. El proceso de paz es mucho más grande que la JEP, pero la JEP como espíritu creo que merece un juicio analítico no solamente de entenderlo como los beneficios que trae al proceso de paz sino también desde una perspectiva crítica que ese sería el espacio ideal para entenderla mejor. Gracias Juan Carlos. ¿Alguien más? Sí, yo. También desde la perspectiva de nuestros estudiantes para el derecho esto es absolutamente clave porque es de verdad darnos una idea muy diferente de justicia de lo que veníamos pensando antes. Esto ya es acoger no solamente a los excombatientes de todos los bandos sino también a las víctimas y hacer todo un proceso de reconciliación que no ha sucedido antes y que tal como dice Inge, no puede ni debe suceder solo en tres años. La JEP va a ser algo que va para largo y nosotros también como abogados y como investigadores en el derecho tenemos que contribuir con esa parte. Es con ese entendimiento incluso epistémico de qué es la justicia en este marco. Es muy distinta, no es solo castigar, es todas esas garantías de reparación que se están dando que de verdad pueden llegar incluso a ser muchísimo más eficientes que simplemente meter a una persona en una cárcel. Entonces nosotros sí queremos que nuestros estudiantes puedan también escoger ese tipo de investigaciones, irse por ese lado, sería muy buscado. Yo creo que lo que Juan Carlos mencionó merece ser recalcado, destacado. En primer lugar esto, los aspectos innegables positivos de la JEP con los que todos estuvimos de acuerdo y sus posibles efectos en un contexto más amplio del proceso de paz. Pero creo también que este hecho de que nosotros desde nuestros posgrados nos pensemos este tipo de fenómenos refiere a la posibilidad también de pensarnos y de dar respuestas tanto en el aspecto investigativo como de intervención a fenómenos que están presentes en el proceso de paz pero que al mismo tiempo los atraviesan y son más amplios. Por ejemplo, cómo intervenir en situaciones de conflicto, cómo poder pensarse una intervención o una investigación en escenarios socioculturales de esta complejidad. Creo que son los temas medulares que a los estudiantes les preocupa y que vienen a buscar en los posgrados y a los cuales nosotros intentamos darles respuesta. En este sentido creo que lo del proceso de paz y la JEP no sólo refiere específicamente al proceso de paz y a la JEP sino una forma de pensarse respuestas, insisto, investigativas y de intervención frente a fenómenos de esta complejidad. Está muy claro. Llegamos a esta ronda final. Gracias por estar conectados. Gracias también por enviarnos una pregunta concreta que la vamos a tomar a manera de conclusión para cerrar este foro. Y la voy a leer textual. Nos dicen que todos debemos aportar a la paz, que la paz es de todos. ¿Cómo pueden los profesionales de esta generación aportar al proceso de paz desde las organizaciones, desde sus comunidades, sus emprendimientos? ¿Qué hacer? Natalia. Pues ya que hablas incluso de emprendimientos, eso es una cosa que no se ha visto tanto desde el derecho y que a mí sí me gustaría como enfatizar, que es la asesoría que pueden prestarle los abogados a personas que se han reinsertado, a víctimas del conflicto que ahora van a estar en una vida productiva. O sea, mucho se ha hablado de, por ejemplo, reemplazo de cultivos ilícitos, pero tiene que haber un marco jurídico en el que eso se haga, en el que ya las personas puedan ser productivas, etc. Hay muchos emprendimientos por parte de excombatientes, desde cervezas artesanales para adelante. Sí, exacto. Y todos ellos van a necesitar abogados. Se necesita un marco jurídico ahí, ¿no? Es cierto, ¿qué hacemos? Los abogados estamos ahí con toda. Sí, y es desde el derecho privado. O sea, muchas veces esto se piensa mucho desde el derecho público, desde derechos humanos, y obviamente tiene que hacerse, pero también esto tiene que verse desde el derecho comercial, desde la parte de sociedades, ¿qué es lo que está pasando? Tiene que haber un nuevo marco que acoja a todas estas personas y es algo que no nos habíamos pensado, pues porque era un contexto rural en el que ya no estábamos, en que era de combates, etc. El Estado no llegaba allá. Ya debe llegar tanto el Estado, pues como el resto de la sociedad. Natalia, perdón que te interrumpa, y ya desde la modalidad de investigación como tal, ¿cómo pensarse esa proyección a futuro? Yo creo que la investigación tiene que ser más dogmática que cualquier otra cosa, es de reflexión sobre el marco jurídico. ¿Qué hay? ¿Cómo se puede modificar? Y en qué otras cosas nos podemos basar. Desde el derecho comparado también hay muchas luces que pueden darse, hay muchos otros procesos de paz que están en justicia transicional, que han tenido procesos similares, más largos, más cortos, muchas cosas que podemos mirar y definitivamente eso sí puede darnos luces para qué podemos hacer de aquí para adelante. Y eso es algo que a mí me gustaría ver en mis estudiantes. Gracias Natalia. Juan Carlos, desde los profesionales, desde el gobierno, ¿por qué no nos da su perspectiva? Pues yo creo que el perfil del estudiante que la maestría en gobierno no está esperando atender ese, digamos, desde varios frentes, desde el servidor público, desde los trabajadores que están laborando en organizaciones no gubernamentales, en, digamos, personas que estén interesadas en hacer política, obviamente, y digamos, teniendo en cuenta todo ese perfil tan amplio del espectro de las personas que podrían estudiar una maestría en gobierno, pues nosotros podríamos trabajar en dos líneas particulares para poder dar respuesta a esas necesidades puntuales. Una tiene que ver con problemas de gobernanza, en términos de cómo pensarse hoy el gobierno no como una estructura de una sola cabeza, donde el gobierno es el que se encarga de desarrollar todas las políticas, sino a través de más bien de la unión de todos los sectores de la sociedad para crearnos políticas públicas mancomunadas. Y en segundo lugar, precisamente, el diseño, la evaluación y la implementación de la política pública. O sea, creo que esos dos conceptos de gobernanza y de políticas públicas son fundamentales en cualquier área de las personas que estén interesadas en estudiar una maestría como la de gobierno para poder dar las respuestas puntuales a esas necesidades. No solamente es PAS, no solamente es JEP, no solamente es conflicto armado, los temas son muchos más amplios, nuestras maestrías abordan temas muy diversos, entonces, pues ya sería como una tarea del estudiante o del candidato interesado como preguntar qué más se puede trabajar acá, porque es muy amplio lo que podemos hacer acá. Inge, ¿cómo aportar desde lo social? Bueno, pues dos cosas creo que pueden ser muy importantes para pensarnos. Una es la idea de seguir pensando, elaborando, reflexionando sobre estas relaciones entre conflicto y paz, que creo que han sido muy importantes. y cuando nosotros miramos en retrospectiva, pues el conflicto ha estado ahí marcando la historia de nuestro país, de lo que nosotros somos como sociedad, y creo que es muy importante poder seguir aportando a entender cuáles son los asuntos, los problemas más importantes que podemos identificar en lo que nosotros somos, también pensando a futuro, cómo podemos contribuir a pensarnos una sociedad en paz, una sociedad que está reconciliándose poco a poco, lento, pero yo creo que también algo muy importante que pueden hacer nuestras maestrías y nuestros estudiantes es proponer insumos para la discusión que se está dando, y creo que algo muy importante que estamos haciendo desde ICES y desde nuestros programas de posgrado es poder contribuir con soluciones a problemas concretos. Creo que algo muy importante que están haciendo nuestras maestrías es poder contribuir, por ejemplo, a recomendaciones de política pública, a imaginarnos soluciones, como lo que decía Natalia ahorita con relación al ejercicio que puede tener el derecho privado con los emprendimientos, a como nos ha contado Omar en el ejercicio puntual de la intervención con víctimas, y creo que en nuestras maestrías, tanto de profundización como de investigación, están generando recomendaciones y sobre todo están aportando soluciones, y creo que eso es algo que hoy muchas personas están buscando y de verdad queremos invitarlos, en particular hoy con lo que estamos hablando sobre paz, a que podamos contribuir al futuro de nuestra región y de nuestro país. Perfecto. Omar, terminamos contigo esa contribución desde lo psicosocial. Creo que puedo mencionar dos aspectos, uno ético y otro práctico, en lo que hace a lo psicosocial. Lo ético, aunque debería ser un principio básico, casi una obviedad de nuestra profesión, es rescatar la palabra, la voz del otro con la que vamos a interactuar. Este rescatar la palabra refiere no solo a un otro individual, como sujeto, como persona, sino también a un otro social y cultural, portador de un saber y de un potencial, que debe interactuar con nuestro saber profesional a la hora de buscar soluciones. Entonces, cuando menciono soluciones, entonces refiero al segundo aspecto, al aspecto práctico. En este sentido, al menos desde este posgrado, intentamos escribirnos en una perspectiva epistemológico-teórica que suponga justamente que estas intervenciones deben partir de esta interacción y de este reconocimiento de un saber y de un poder ajeno. En este sentido, quiero aclarar, no proponemos recetas para intervención, ni fórmulas predefinidas, sino que las mismas se producen y se articulan en la relación con ese otro portador de un saber particular y en la posibilidad de que dentro de las varias líneas teóricas que desplegamos e intentamos atender en este posgrado, encuentren en esa relación entre esas teorías o esas teorías y ese diálogo la posibilidad de construir una intervención que es particular, en el sentido de que siempre está sujeta a condiciones individuales, sociales y culturales, también singulares. Bueno, a nuestros panelistas, como yo siempre digo, panelistas de lujo, muchas gracias por sus aportes y nosotros tenemos esa conclusión, o por lo menos yo la siento así, esta paz hay que construirla entre todos. A ustedes los invitamos a que se conecten con lo que está pasando con las 25 maestrías de la Universidad de ICC y que vayan más allá y que potencien su conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!